Ocho de la noche con 27 minutos. Antes de ir a nuestra siguiente entrevista, le doy las gracias por haber participado. Ya se nos acabaron los 10 pases dobles para ir a ver la película del Rey León en la sala de cine Miguel en El Ira. Sin embargo, mañana, en nuestras tres emisiones de Ahora Noticias, vamos a seguir regalándole pases dobles, así es que usted esté muy pendiente. Recibo esta noche y con muchísimo gusto a Noé Rodríguez Roldán, quien hoy dio a conocer sus aspiraciones para dirigir al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. ¿No es así? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Bien, Mario. Buenas noches. Muchas gracias. Eso lo da a conocer el día de hoy. ¿Pero qué lo mueve, qué lo motiva para dirigir al Partido Revolucionario Institucional aquí en Tlaxcala, de acuerdo a los tiempos que se están viviendo? Bueno, el dirigir al Comité Directivo Estatal en Tlaxcala es el más alto honor al que puede aspirar un militante. Yo he sido militante 30 años de mi vida y siempre el tener esa responsabilidad implica un gran compromiso y sobre todo en una coyuntura complicada. En los tiempos que estamos viviendo, en esta nueva etapa, aquí ha convocado nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. Ahora bien, hoy se da a conocer públicamente esta aspiración. ¿Sabe el compromiso y la responsabilidad que ello representa? Sí, es un reto muy importante, sobre todo porque el sistema de partidos en nuestro país requiere el fortalecimiento de partidos como el PRI. El PRI en el siglo XX fue el constructor de las instituciones, fue el impulsor de la democracia que hoy vivimos. Ahora está llamado a convertirse en una opción democrática para miles de mexicanos que requieren un sistema de contrapesos ante las decisiones en las instancias de los poderes, sobre todo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal. Claro. Usted acaba de mencionar hace un momento los años de trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional. Hace unos meses lo vimos muy movido precisamente en esta campaña de elección del dirigente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Eso lo mueve también? ¿Eso hace pensar que el PRI se está fortaleciendo en Tlaxcala y en todo el país? Me mueve esta convocatoria que ha hecho el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, a que podamos construir el PRI del siglo XXI, un PRI del cual nos citamos orgullosos, que tiene como primer reto el recuperar la confianza de nuestros militantes, recuperar la confianza de la población y demostrar que ser un partido cercano, un partido moderno, un partido incluyente, que pueda ser una oposición madura, una oposición constructiva, pero también una oposición enérgica cuando se tomen decisiones, ya sea en las mayorías de los órganos legislativos o desde la administración pública federal, cuando se afecten los derechos y las libertades de los ciudadanos o se vulneren o se afecten los programas que van dirigidos a sectores vulnerables de la población. Si usted es favorecido con el voto de la militancia PRIista en el estado de Tlaxcala, pues le va a tocar un periodo interesante, una elección interesante, la siguiente renovación del gobierno del estado y otras magistraturas. Sí, viene una elección muy importante para todos los mexicanos y especialmente para los tlaxcaltecas. Se renovará la gobernatura, el Congreso local, los ayuntamientos, las presidencias de comunidad y requerimos renovar nuestras estructuras, sobre todo para poder ser una opción competitiva. Es un reto muy importante, pero si todos los PRIistas contribuimos, si logramos un acuerdo político amplio que pueda ser impulsado por las estructuras, por los liderazgos estatales, los liderazgos en los municipios, podremos asegurar unidad y cohesión y en su momento un nivel importante en la competencia electoral. Finalmente, ¿cuándo sería la elección de esta aspiración que tiene usted a dirigir el Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala? ¿Y cuál sería el mensaje que usted deja esta noche a los PRIistas, a los militantes del PRI para esta próxima elección? Bien, pues en primer lugar, el mensaje es de unidad, de poder colaborar a contribuir en la construcción de un PRI del que todos nos sintamos orgullosos, un PRI que pueda ser cercano a la gente, que pueda ser un partido moderno, un partido incluyente. Tendremos que esperar los términos que establezca la convocatoria que expida el Comité Ejecutivo Nacional. Yo hago el compromiso de respetar los requisitos, los términos y los procedimientos que el Comité Ejecutivo Nacional determine. Yo soy partidario de construir un acuerdo amplio para garantizar la unidad y la cohesión, pero también respetaremos los términos que señale la propia convocatoria. Perfecto. Pues agradezco esta noche la visita de Noé Rodríguez Roldán, hoy aspirante a dirigir el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala. Muchísimas gracias por su visita. Estamos a su orden. Muchísimas gracias a ti y a todos tus televidentes. Gracias.